Oye, Amérez Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Oye, Amérez Rodríguez. Dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar. Ella está izquierda y yo estoy derecho, no, tú derecho, yo estoy izquierda. Oh, no, pero he aprendido. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes. Bienvenidos a la alegría, el sabor de todos los domingos, tu programa dominical. Así empezamos siempre con mucha alegría, mucha energía. Ya lo sabes, una de la tarde, Super Canal Caribe, el Canteve, llegando a través de la pantalla chica. En todos los Estados Unidos, de costa a costa, República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. En lo que hable más importante del mundo. Óptimo Fallos con Cante 10. Y Tidewater, bienvenida. Lula Valdivia, la diva. Hola. Hola, Belito, ¿cómo estás? Yo estoy contenta. Muy bien. Y muchas felicidades por el éxito, el logro que tuviste en tu concierto a casa llena. So out. En el trompet jazz. Gracias. Gracias a Dios. Mucha felicidad. Otro beso por eso. Muchísimas gracias. Gracias por ver nuestro programa, El Canteve, que cada día está mejor. Y saludos para toda mi gente linda, maravillosa, que estuvieron acompañándome el día sábado 13 de octubre. So out. A las 4 de la tarde ya no teníamos entradas. Realmente es como para repetirlo. Estuve con grandes músicos peruanos que llegaron de diferentes partes de Estados Unidos y del Perú. Bailarines y realmente la gente estuvo fabulosa. Así que feliz, feliz, este, Abelito. Claro, me siento muy orgulloso de ti porque continúas cosechando lo que has sembrado durante toda la vida. Es decir que Dios te tiene muchas cosas lindas, buenas por delante. Mira, y muchas gracias también por la bufanda. No sé cómo te gustaría estar en Perú. Oye, sí. Mira, esta bufanda es de Arequipa. Te la compré en Arequipa. Es de alpaca, de baby alpaca. Ustedes saben, amigos, que la baby alpaca es, pues, la lana más fina que tenemos en el Perú. Pero una de las cosas que exportamos nosotros los peruanos también. Yo me la dejé para montárselo a ustedes, pero la verdad que me está dando un poquito de calor. Ay, qué rico. Es que ya viene el invierno ya, Abelito. Qué pena, se pasó el verano. Estamos en otoño y a puertas del invierno, prácticamente. Eso es correcto. Mientras tanto, nosotros siempre continuamos las cuatro temporadas brindándole lo mejor a todos ustedes. Y cada programa superándolo con el anterior. Así es. Y hablando de eso, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, ¿qué te parece si empezamos con tu amiguita? No, esta es la amiga. La clásica. No, es mi colega. La comadre. Somos la comadre, casi bien. Ella se ha puesto las pilas porque ahora sus redes sociales están alborotando a todo el mundo. Porque siempre nos trae todas las noticias del espectáculo. Tú sabes, de la farándula internacional. Y además, el lema de ella y de todas las mujeres es que somos bellas. Ahora ella puede encontrar en Instagram como la clásica TV. Exacto. La clásica TV. Me encanta, me encanta lo que está haciendo la clásica. Bueno, también tenemos el video de la semana con Julio César, en lo que es la pureza del merengue, que muy pronto estará de gira por los Estados Unidos. Ahora mismo se encuentra en la República Dominicana, pero antes estuvo por todo Colombia. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Oye, Belito, cuando yo digo Perú, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, el sabor, la gastronomía. Por supuesto, Lula Valdivia. ¿Y qué más? Y el cajón. Ahí está el cajón, porque el cajón peruano realmente está dando que hablar en todo el mundo. Ahora, en todos los ritmos se utiliza el cajón y viene el number one, el cajón. Yo, más o menos, pero no como la estrella que viene, porque él viaja por todo el mundo. Le dicen la voz, el cajón, y es el mejor cajonero. Juan Medrano Cotito, mi hermano del alma, va a estar aquí en una gran entrevista, realmente. Estoy feliz de tenerlo. Bueno, también le tenemos a todos ustedes un segmento desde Fuego Fuego, bueno, antiguo Fuego Fuego, que ahora se llama lo que es Anaís Lounge, en el 52 de la Garden Street, en Pasey, New Jersey. Nueva Administración, muchas gracias al patrón Rafael Concepción por haberme dado la oportunidad de crear un currículo increíble durante dos años en lo que es entrevistando y compartiendo con tantas personas famosas y también de aquí, localmente. ¡Ay, qué lindo, Abelito! ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos el video? ¿El video de la semana, de hoy? Claro, ese es Julio César. Vas a decir, tú querés que yo te lo repitiera, Julio César. La pureza del merengue. Mira, también tenemos un segmento que realizamos en Hackensack, en el 450 de Hackensack Avenue, en Hackensack, New Jersey, lo que es POC Restaurant, cocina americana, una fusión americana, también con más de 50 variedad en sushi. ¡Ay, qué rico, me encanta! Bueno, yo les voy a mostrar un poquito de lo que fue mi concierto y como te digo, agradeciéndonos como siempre a toda la gente maravillosa y gracias a Anaí Martínez y a Óscar Fidel Silva, que son extraordinarios bailarines de marinera que llegaron de Atlanta y a Anaí Martínez que llegó de Perú. Mira, también quiero aprovechar este momento para felicitar a mi familia, a mis tías, a mi madre que lograron juntarse luego de tantos años. ¡Guau! ¿Cuántos? ¿Muchos? Vamos a dejarlo ahí mejor, porque si lo digo yo creo que me van a jolcar. Pero a mi tía Marfi, mi tía Sarita, mi tía Mirta y a mi madre, que claro que la amo, que la adoro. Gracias a María, la doctora Marisa Rodríguez, que nos reunimos en su mansión. Gracias por recibirnos a todos. ¡Ay, está buena la familia, sí! ¡Ah, sí, buenísima! Creo que grabamos el programa ahí después. Sí, claro que sí, claro. Un poquito retirado de aquí. A todos mis sobrinos, a todos mis primos, a todos, muchas gracias por decir presente. El domingo pasado, esa reunión, cuánto cariño, cuánto amor. Pronto nos vamos a reunir de nuevo y decir que a mis hermanas, a Minnie, a Anialca, que las quiero mucho. Y a mi padre en el verón también, que no petaña cuando ve el cantebe. Te mando saludos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, deben de sentirse muy orgullosos de ti, Abelito, porque déjame decirte que tú has crecido mucho, eres un personaje y realmente te deben de querer muchísimo más. Gracias, gracias, Lulita. Ella está buscando el abrazo, ¿eh? Muchas gracias y claro que te agradezco que me ha sumado, me ha enseñado bastante. Es decir que no creo que sería lo mismo contar la historia sin Lula Valdivia. ¡Ay, qué lindo! Oye, ya muchas flores nos estamos echando. Yo creo que vamos a ver el programa de una vez, ¿ah? Ahora, la verdad que en este programa nos gastamos el mejor cajón del mundo, tocando el cajón. Sí, claro que sí. Pero también nos gastamos el mejor productor de televisión. ¡Ay, Ramón! Ramón, Ramoncito. Si no fuera por Ramón, Dios mío, no sé qué sería de nosotros. Bueno, quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué tú crees? ¿Nos vamos a la parte que todo el mundo espera? Sí, nos vamos, nos vamos. Yo quiero ver el programa de una vez. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Yo quiero entrevistar a mi hermano Jotito ya de una vez. A veces los dominicanos, los peruanos, a veces hablan un poquito diferente de ciertas cosas. Oye, sí ya, pues Ramón, ¿no? Ahora sí, ¿qué tú crees? ¡Ramón! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres. Sesión de niños con videojuegos. Amplio salón para eventos privados. Catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, 5 estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street. Barreson, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 124 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, castillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita. Internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue, Patterson, New Jersey. 9736-89-7533. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente en Patterson, New Jersey. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Mi queridos públicos televidentes, ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por mantener la sintonía como siempre. Nos encontramos en este momento en los restaurantes Costambar, Parrillada de la Market Street. Más adelante en pantalla la dirección y teléfono para que usted llame y haga su pedido. Usted llamando y Costambar llegando con su comida calientita. Pero en este momento nos encontramos con una persona que le ha dado la vuelta al mundo. Será Pelé, el grande. Bueno, Lula Valdivia, que sea usted que me haga el honor de introducirnos a través de esta pantalla a la persona que está a mi lado. Claro que sí, Abelito. Te voy a presentar al embajador del cajón. Así es, porque Juan Medrano Cotito, como tú bien lo has dicho, ha dado la vuelta al mundo. Bienvenido al Cante B. Un placer, un honor tenerlo aquí en el Cante B. Pero primero te voy a introducirlo. Juan Medrano Cotito ha dado la vuelta al mundo con el cajón y es considerado el mejor también del mundo. Ha acompañado a artistas como Susana Vaca, está con Novo Lima, pero también está haciendo su segunda producción. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo Juan Medrano Cotito. ¿Cómo estás, Cotito? Y que sean unos aplausos ahí. Bueno, yo estoy muy feliz de que ustedes aquí me entrevisten y un poquito hablar de la cultura peruana, del cajón peruano y de lo mío también. No sé, acá estoy a la orden. Hablamos del mundo, inmediatamente cuando hablamos del mundo, con un instrumento que lo podemos presenciar en pantalla. Es tan simple que se ve, pero señores, hay que tener arte, hay que nacer con esto para darle la vuelta al mundo con ese cajoncito que ustedes ven ahí. Háblame de los países que ha visitado. Uy, bueno, he dado la vuelta a Europa muchas veces, diferentes países, en Asia también, África, en Latinoamérica. Bueno, hemos recorrido el mundo una y otra vez, a través de diferentes artistas, a través de mi proyecto mío también. Dejando el nombre del Perú bien en alto, ¿verdad, Cotito? Así es, y llevando la cultura afroperuana, la cultura peruana. De eso quiero que me hables. ¿Qué hay de la cultura afroperuana? ¿Cuál es el futuro de nuestra música afroperuana? Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestra música se escuche en el mundo, como se escucha un merengue, como se escucha una bachata, una zamba brasileña, una música cubana. Aquí tengo que se escucha lo que es Europa, Asia, África, América, Alemania, Australia, Holanda, Bélica, Suecia, Inglaterra, España, Portugal, Turquía, la ex Unión Soviética, Finlandia, Estados Unidos, recorriendo más de 30 ciudades, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, pero yo creo que ya se está superando el merengue en ese cajón. Cotito, ¿qué tal la experiencia de cantar, por ejemplo, con Susana Vaca y haber ganado un Grammy latino? Bueno, para mí esa es una grata experiencia y un trabajo arduo que se hizo tanto en la poesía como en el ritmo afroperuano, y fue una mistura que nos hizo ganar el Grammy, ¿no? Y fue una cosa emocionante y gratificante para mí y para el Perú también. ¡Qué lindo! Permítame decirle a todos ustedes también que él acompaña, él está en su gira promocional de sus temas, de su producción, que más adelante vamos a continuar hablando sobre eso, pero él también colabora con Lula Valdivia, uno de los músicos de la grande, de la diva Lula Valdivia. Gracias, no, para mí es un honor decirte, Abelito, con Cotito hemos tocado ya muchos antes, nos conocemos hace años. En Lima, Perú, hemos estado con el gran maestro Félix Cazá. Félix Cazá, Verde, que en paz es casa. Hicimos muy, muy buenas migas nosotros, y bueno, yo me vine para aquí, pero tengo el gran honor de estar con él, con David Pinto, que es nuestro director, es otro grande, son músicos peruanos exitosos, Abelito, los más exitosos en el mundo entero. También estabas con Nova Lima, ¿verdad? Con Nova Lima, que es una banda que hace fusión de lo afro con lo electrónico, y eso ha sido un boom en el mundo. Se han presentado aquí en Nueva York, en Manhattan, en el Summer State, en varios sitios. En el Central Park. Central Park. Con un lleno total. Me siento muy afortunado de estar compartiendo aquí con ustedes dos, pero le voy a pedir que en uno de esos viajes que me llevan con ustedes, a ver que yo puedo conocer en el mundo también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Y si nosotros venimos de la diáspora, la tambora, el cajón, nos unimos todos para seguir dando batalla. Pero a ver, háblame de tu nueva producción, qué tiempo llevas trabajando con tu nueva producción, y háblame un poco sobre eso, y cuándo sale. Bueno, esto ya está ahorita en el horno. Justo acabo hablado con el productor Jorge Cervantes. ¡Fuego lejos! Jorge Cervantes, que a fin de mes está la producción, se llama Tech Connection. Cotito Medrano y la conexión. ¡Oh, my God! La conexión con los ritmos, con el mundo, con nuestra cultura. ¿Y qué tiempo lleva trabajando en la producción? Porque la gente se cree que es fácil sacar algo del horno, ¿eh? Esto, esto, y se viene trabajando hace seis largos años. ¡Wow! Y me siento realmente satisfecho de que ya salga ya este mes. ¡Qué lindo, Cotito! ¡Amén! Qué bueno juntar la música afroperuana, porque todos esos ritmos vienen del África, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo, es la diáspora africana extendida por el mundo, ¿no? Pero la, igual, igual. Yo estoy inquieto y curioso. ¿Cómo es el estilo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo uno se coloca? ¿Por dónde es que se le da eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que se me van los pies. ¡Qué rico! Mira que se me van los pies. ¡Pero el canto también! La cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombotas. ¡Ay, se me van, se me van, se me van los pies! Se me van, se me van, se me van los pies. Con la cadera y se me van los pies. Con la cintura. ¡Anda! ¡Eso, sabroso! Oye, Cotito, esa canción se ha hecho muy famosa. Estarás recibiendo buenas regalías, ¿ah? No, no, al final de los días contaré. ¿Cuándo estarás de, ya muy pronto te vas, cuándo estarás de regreso? Queremos volverte a invitar, ¿cuándo estarás de regreso y hacer un evento contigo? Bueno, yo estoy siempre a la orden y ya estamos terminando la producción con Lula Valdivia y de hecho que yo voy a regresar más seguido acá a Nueva York. Entonces, usualmente decimos el número en pantalla, pero comunicarse con Lula Valdivia. Lula, Lula Valdivia. Y además, Cotito tiene sus páginas también en Facebook, ¿verdad? Facebook, sí, Juan Medrano Cotito, Gmail, punto com, y entra y me busca Cotito. En Google, en YouTube, en todo lado. Ahí vamos a poner algo de él. Juan Medrano Cotito, señores, que tremendo banquete para este domingo en el cante de Bichol. El hermano de Lula, ya mi familia también. Gracias, hermano, por tenerte aquí. Una despedida ahí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Acá le mando un ritmito así. Anda, 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 mueve, eh. Entonces nosotros decimos Ramón y dice llévatelo, dile llévatelo, Ramón. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Se me van, se me van, se me van, se me van, se me van los fieles. Arigato, kamakura. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV. Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal, la señal que nos une. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. Call 973-881-8568 and get your smile back. I was raised here. So was my Republican opponent. I never forgot my roots. He has. I'm fighting for equal pay and affordable health care. He's for corporate tax breaks. I'm working to lower prescription costs. You can gouge cancer patients. And I'm standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menendez, and I approve this message. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Atención, mis amigos televidentes, bienvenidos a Hackensack, 450 Hackensack Avenue en Hackensack, New Jersey. POC American Fusion y de Sushi, el lugar más completo en bufete. Te voy a invitar, vamos a pasar adelante. El Can TV Latinos. Descubrimos este lugar. Tienes que venir a visitarlo porque aquí hay de todo para todos. Y los niños, aquí se van bien, cómodos, en coche. Adelante, Ramón. Tienes que venir a visitarlo porque aquí hay de todo para todos. Y, Bibi, ¿por qué la gente elige venir aquí? Porque tenemos todo aquí. Tenemos gran servicio y hemos estado aquí por cinco años. Entonces, todo lo que tenemos, tenemos diferentes tipos de sushi. Tenemos más de 40 tipos de sushi. Tenemos diferentes tipos de deserques, salas. Y tenemos la station de carvaje, la station de pasta, todo lo que tenemos. Muy bien, Bibi. Ya escucharon, aquí tenemos de todo para todos. Le vamos a mostrar en breve. Para darle cariño, amor, atención a tu paladar, este es el lugar. Señores, esto es una realidad. Esto es un paraíso. Más de 50 tipos diferentes de sushi aquí en un solo lugar. Y eso no es todo. Aquí hay mucho más. Desde el más grande hasta el más pequeño. Tenemos un área también para niños. También tenemos aquí lo que es un amplio salón para eventos privados. Tú puedes venir aquí, lo renta. Hacemos catering también y te voy a mostrar, aparte de diferentes tipos de sushi, 50 tipos diferentes. Tenemos lo que es el churrasco. Tenemos el dessert también. Ensalada, marisco, secciones de todo. Un poco. Aquí, 450 de la Hackinson Avenue en Hackinson, New Jersey. POC. Esta es la sección de los mariscos. Cachos reales, jaiba y muchos cachos. Aquí, aquí no hay hambre. Aquí es para comer. Vamos, sigan más adelante. Aquí nos encontramos en la sección de carne. Lo que es filete de miñón, costilla, lamb, como le dicen aquí, churrasco, carne cara. ¿Dónde puede venir aquí? Y aquí nos encontramos en un amplio salón para tus eventos privados. Aquí lo tenemos todos. También puedes ordenar un catering. Señores, tremenda calidad, atención y de todo para todo. Ya lo sabe, en pantalla van a ver más información. Te lo recomiendo, Latinos del Mundo, aquí es. Super Canal Caribe, uniendo latinos en un solo corazón. El mundo. Y, por supuesto, aquí en lo que usted come, disfruta de su rica comida, tan variada. También aquí los niños se pueden entretener absolutamente gratis. Un cuarto privado para los niños con juegos. Aquí me encuentro con Sobeida, que es la encargada de los tours, de la que se ocupa de mantener toda esta área. ¿Cómo tú haces para mantener esta sección de los dessert? Ok, no es nada fácil, pero sí lo hago. Con mucho amor y cariño para todo mi público. Que están esperando ese rico postres. Tres leches, en especial, flan. Y pude presenciar con el amor que tú preparas todo aquí. ¿Cómo es aquí la unión entre todos ustedes? Veo que mucha armonía, mucha atención. ¿Te gusta tu trabajo? Oh, sí, oh, sí. Me encanta, de verdad que sí, me encanta. El ambiente de trabajo con mis compañeros es bien agradable, de verdad que sí. Díganle a la gente por qué tienen que venir aquí a POC, la fusión americana y ahora latina también con sushi. ¿Por qué tienen que venir la gente? Ok, tienen que venir porque aquí está la calidad. Esto es lo mejor que puede haber aquí en Hackerson. Y ahora nos encontramos en la sección de ensalada, con un poco de todo para todos, lechuga, lo que es camarones, de todo. Ramón, le vamos a mostrar a todos ustedes que aquí hay de todo para todos. Y por supuesto, después de usted haber degustado de una rica comida, aquí nos encontramos con el postre. Tremenda variedad también. Aquí POC, aquí otro postrecito, el chocolate. Mira qué fuente, qué mamá maravillosa. Mira qué rico, ¿eh? Eso es todo tuyo, mira cómo me saboreo, se me agua la boca. Solamente aquí lo tenemos todo. Bueno, mi gente, ya acabamos con nuestro recorrido, pero faltan varias informaciones que decirles a ustedes. Y el protagonista de aquí, Julio Polanco, que lleva cinco años aquí como empleado, ya muy querido aquí, ¿tienen algo que decirle a todos ustedes? Tengo para decirle a todas las personas que quieran reintelar para un party. Tenemos un salón de 120 personas. Estamos a siete minutos de Washington Bridge. Muy fácil para llegar. Y vengan para que vean la variedad de platos que tenemos acá, que no se van a arrepentir. Y yo soy testigo de eso, ¿eh? Ya yo tengo lo mío por ahí. Es decir que están todos invitados y domingo, una tarde, por su pequena caribe, el Cantebe Show. No te lo puedes perder. Así estamos nosotros. En mucha variedad. Como POC. POC Restaurant. Harkins, San New Jersey. 450 Harkins Avenue. Ahora sí vamos a hacer la oficia. Yo digo Ramón, tú dices, llévatelo. Ramón, llévatelo. Bueno, este segmento es especialmente dedicado a mi compañera, Lula Valdivia, que le voy a preguntar, que le voy a pedir que me enseñe la cartera, la funda que se buscó, Tuve 13, a casa llena, sold out, en el gran concierto, en el trumpet jazz. Háblame un poco sobre eso. Bueno, la verdad que estuvo full, full, tenemos que repetir el show. Vinieron artistas muy notables, peruanos, David Pinto, que fue nuestro director, Héctor Morales, Yuri Juárez y por supuesto nuestro gran Cotito y Enrico Granafei. Estuvieron también Anaí Martínez, que es una extraordinaria bailarina de marinera, con Oscar Fidel Silva, que llegó de Atlanta. Y bueno, Anaí de Perú, realmente les quiero agradecer. Estuvo, tuvimos una noche maravillosa. Gracias, Sarita News, también por esas imágenes. A tu madrina. Sí, exactamente. Y tú faltaste, ¿ah? Yo tengo una muy buena explicación, pero en alma y todo. Tú sabes que estuve ahí, le vamos a mostrar las imágenes a todos ustedes. Así es. Y además, este es solamente el comienzo, porque se vienen muchas cosas. Estoy en la producción de mi disco, que ya el próximo año, si Dios quiere, sale. Y vamos a hacer muchas presentaciones en muchos lugares. Pero cuando se habla de lo que se recoge, de lo que uno se gana, como se cambia la conversación. Me alegro que te ha quedado muy bien. Muchas felicidades. Te abro muchos éxitos más. Gracias, a ver. Y continuamos con las imágenes. Así, y gracias al Trump Jazz, a Cristina Mazzari, a Enrico Granafé y a Thomas Dukic, que él siempre apoyándome. No te pierdas, hay que ser el gringo que suelta los cuartos. No, no, no. Miren y diviértanse con un poquito de mis imágenes. Gracias. 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 Como ser el gemido y como el gringo, al escapar mi vida entre la tuya y como el etardo. Que me entregue cuando abornezca el sueño entre tus sueños. Antes de preparar mis fiestas, mis cesteros despiertan con tus ruidos. Pero, 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 pero cómo serán mis despertan con tus ruidos. Ahora sí, mi gente, sabroso. El Can TV en la casa Inwood, Board & Grill, ha montado un magno evento esta noche, señores. Jack Daniel, la gente de Jack Daniel está aquí, señores. Tenemos artistas, mujeres elegantes, bellas, actrices, modelos, humoristas, de todo un poco. Eso y mucho más te trae el Can TV domingos, una de la tarde. Es decir que, Alton Manhattan, lo que está Inwood, Board & Grill. Venimos con muchas entrevistas más adelante para todos ustedes. Es decir que, te invito a disfrutar de este ambiente completito. Ramón. Bueno, mi gente, los prometidos de hoy, aquí nos encontramos en el patio de Inwood, Board & Grill. En Grill, en el Alto Manhattan, con el improvisador número uno de la República Dominicana. Y cuidado del mundo, Mozart La Parra. Bienvenido aquí al Can TV y Medios Digitales NYC Oficial. No, no, tranquilo, aquí trabajando. Un pari exclusivo de Jack Daniel. Acabamos de terminar, ahora me toca la prensa. ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, como siempre, rompiendo tarima, sabemos ya que está filmado por Rock Nation, una de las empresas musicales más fuertes que existe en la industria americana. ¿Cómo funciona eso? Ya que estás acostumbrado que vienes desde el mercado dominicano y ser firmado, ¿eso te priva de algunas cosas como estamos acostumbrados nosotros los dominicanos a trabajar? No, 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 eso no tiene nada que ver, simplemente esa compañía vio algo en mí, me presentaron un contrato, me gustó lo que tenía el contrato. Usualmente ya veo que estamos en más eventos privados y así por el estilo. Ya ahora para ver a Mozart La Parra, hay que ser una línea más larga, en grandes conciertos, ya las discotequitas, como le decimos, ya no van a disfrutar del mismo Mozart La Parra. No, es que la música tiene diferentes áreas, claro que de vez en cuando yo toco mi discotequita y mi discotecota y hay, o sea, hay públicos que van para diferentes eventos, hay muchos que les gusta la privada, otros son tigres de la calle, ¿me entiendes? Yo toco en todos lados. Rock Nation, tengo entendido que Romo Filma Romo Santos, Mozart La Parra, ¿tendrán otro artista más en la mida? No sé, porque no sé yo que filmo, ¿tú sabes? Pero está ahí metido. Estoy adentro, pero ellos pueden filmar al artista que quieran, porque ellos, o sea, eso es su trabajo. Pero en tu posición, ¿puedes ayudar a otra persona, a otros artistas de género urbano a la República Dominicana? ¿Les puedes dar una manita, un empujoncito? No, pero yo he grabado con mucho talento nuevo. Yo grabé con El Imán, con Albert 06, grabé con Alex Lc, son talentos nuevecitos. Y eso fue este año. Los soberanos, los soberanos, ¿cuántos tenemos ya en la gaveta, enganchados, por todas partes? ¿Cuántos llevamos? Una mesita. ¿La mesita de noche? Sí. Ya va nueve por nueve. Nueve. Soberano del pueblo, escuché que en el último soberano del pueblo, como que le dijiste algo al lápiz, pero no te quille, pero el pueblo que te quiere. No, no, porque yo en todos los años improviso, con el que es mi contrincante. Una vez yo le tiré a Cheddy, a quién más, quién más ha competido. Bueno, con el pueblo que te quiere. Yo siempre hago un freestyle, improvisando, porque eso es lo mío. Acabamos de ver una entrega de una placa de YouTube. ¿Qué significa eso? Explícanos un poquito aquí para el canto. Bueno, es una placa, ya cuando tú tienes un millón de suscriptores, en YouTube, YouTube te premia. La primera que me dieron, me acuerdo, fue cuando yo llegué a 100.000. Esta fue de sorpresa, pues yo no sabía, me la dieron ahí, yo estaba mirando, y yo, ¿qué será esto? Pero contentísimo, saludo a todos mis suscriptores, gracias por seguirme en cuenta de YouTube, y ahora vamos a seguir creciendo. Vemos que tu niña, pues sigue, viene siguiendo tus pasos también. Bien, ¿te gustaría que tu niña también se incursione en la música? Bueno, si a ella le gusta, sí. Bueno, eso se notó, eso se volvió viral. Pues parece que le está gustando, pero si le gusta, yo soy el primer apoyador, ¿me entiendes? Vamos a usar la parada de este lado. El número uno, improvisando, ya para llegar aquí a la parte final, llegando aquí a la parte final, ¿tú crees que podemos hacer algo aquí para el CanTV? Super Canal Caribe, improvisar el grito ahí, como nada más tú lo sabes hacer. Dame, ¿quién tira pita aquí? ¿Quién sabe tirar una pita con la venga? La torta. Dale torta para acá, ven, que estoy en vivo. Echa, echa para acá, ven, que ustedes lo mío, ustedes lo mío también. Ah, ah, G, G, que es lo que, ahora mismo estamos en el CanTV. Claro, mi hermanado que estoy en el CanTV, y si tú una S, el Canal 33. Hay gente que le importa, hay gente que no le importa, el que me está tirando la pita, mi hermanado, ese es la torta. No le pare, ahora dije tirando la pita, y ya, llegamos al fin de la entrevista. ¡Eh, ja, 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 ja! Aquí estamos en el patio disfrutando un evento oficiado por Jack Daniels. Es decir que la noche ha sido increíble de todo un poco. Ramón, llévatelo. La vida es una nama, no le pare, me entianado. Hoy el nama ha resacado. Hoy no quiero beber, papá. La vida es una nama, no le pare, me entianado. Y me dijeron que no me vengo, también me trajando la nama. Oye, ¿cómo es? Por día no, 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 no. Pum, 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 y la cosa suena ra, 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 ra. Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners. Número de teléfono en pantalla. Micro préstamos para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican, califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Ah, incrédulo! Es decir que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan un dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayuda a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame en eso. Es decir, que número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. ¡Guau! Aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres, sesión de niños con videojuegos, amplio salón para eventos privados, catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del Estado Jardín. A solo siete minutos del George Washington Bridge. Cuatro cincuenta Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar dos cero uno. Cuatro ocho ocho cero ocho ocho ocho. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el dos cero uno de la Marques 3. Parezón New Jersey, teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, puertas, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Aurogras. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Saludos, muy buenas tardes Una vez más con ustedes La Clásica En su cemento de farándula De su programa favorito El Cante B En mi cemento farandulero Vamos a iniciarnos Con una conmovedora noticia Atracan a Toxicro A la insuperable E hieren un brazo A Dani Punto Rojo El cantante del género urbano Luis Enrique Caunabo Mesa Conocido artísticamente como Toxicro Informó a través de sus redes sociales Que desconocido a bordo de un vehículo Lo asaltaron Hirieron a su hermano de un disparo Y que casi matan a su esposa La semana pasada en el Bronx, New York Un video muestra Como los supuestos asaltantes Atacan al vehículo de los artistas En pleno calle El accidente ocurrió En Gran Conco, Trimo, en el Bronx Mientras perseguían a los saltantes Punto Rojo resultó herido De bala en un brazo Ellos nos atracaron Pero ellos saben que atracaron A dos dominicanos Y nosotros tenemos sangre de guerrero Gracias a papá Dios Por darnos otra oportunidad más Odio a los ladrones Desde niño Y ellos no se van a quedar Con lo de nosotros Jurao Expresó el artista Toxicro Bueno mi gente Gracias a Dios Que nada malo le pasó A la insuperable Y a su familia Y cambiando de tema Gloria Trevi Confirma su divorcio Con Armando Gómez Como no informan la opinión Gloria Trevi Y Armando Gómez Confirman su separación Quien por mucho tiempo Fue su pareja Y manager Y con quien tuvo Un hijo de ahora 12 años La cantante se encuentra Atravesando este proceso De duelo Ya que Armando Apareció en un momento Clave en su vida Justo cuando se encontraba En proceso de juicio legal En la cárcel Y con quien volvió A conocer el amor Gloria no dice En todas las relaciones Se puede llegar Como a un momento De comodidad Simple y sencillamente Ya no estoy dispuesta A asestar eso Asimismo Dejo a Trevi Que está pasando Por un duro momento Y no es la primera vez Que Gloria sufre Por un amor Que pena Esa noticia De Gloria Trevi Tan bonita pareja Que se veía Y entrando en materia Señores Nicky Yang Está soltero Y sin compromiso Como lo informa Revista Ronda El reguetonero Nicky Yang Está en la boca De todo el mundo Porque supuestamente Le dejaron el pelero Vale decir Está solo solito De acuerdo a los rumores Que corren la plataforma El amor Entre la estadounidense De origen puertorriqueño Y la modelo colombiana Angélica Cruz Llegó a su final Nicky Yang Y Angélica Cruz Contrajeron matrimonio En febrero del 2017 En la ciudad De Medellín, Colombia País donde nació La aún esposa De Nicky Yang Y lo loco De esta pareja Confirmada por Nicky Yang Rivera Caminero Nombre de Pila Del Cantante Y su esposa Se conocieron Mediante las redes sociales Específicamente Por Instagram Noticia Del listín diario El ex pelotero Dominicano David Ortiz Salió en defensa De una supuesta apuesta Mientras era jugador activo Con los Medias Rojas De Boston Y acuerdo a una revelación Hecha en el libro Llamado Batseval Corperezo Por Eddie Domínguez Ex agente De seguridad De ese club El Beat Papi Publicó en su cuenta De Instagram No iba a comentar A este episodio Pero otra vez Alguien quiere Tratar de destruir Mi imagen Solo para vender Su libro Fui un jugador Con muchas bendiciones No solo Con el amor De los fans Sino también Con un montón De dinero Soy lo suficiente Inteligente Para no estar Atrapado En esa basura Créeme Estoy haciendo esto No por la persona Que escribió el libro Estoy haciendo esto Para mis fans Para que tengan Paz en la mente Porque todos ustedes Se lo merecen Papi está Que arde Y para finalizar Cardi B Y Nicki Mina Se entran a golpe En la presentación De la semana De la moda Así no informa El diario Entra En la semana pasada Se celebraba La exclusiva Y reconocida Fiesta Realizada Por la semana De la moda De Nueva York Este evento Es donde Los más grandes Diseñadores Y los más Reconocidos Artistas Lucen y inhiben Sus mejores Y los más Extravagantes Trajes Pero un evento Inesperado Lo habría convertido En un ring De boceo Ya que fue El centro De una típica Pelea Entre dos grandes Artistas Del mundo musical Las raperas Nicki Mina Y Cardi B Tuvieron un gran Encontrazo Entre ellas Donde puños Insurtos Y zapatos Volaron por el salón Estas reconocidas Artistas Quienes anteriormente Habrían tenido Ciertos roces Y los rumores Sobre la actuación Y presentación E incluso Lo buena o mala Madre Que podría ser Cardi B Según yo tengo entendido Ellas eran buenas amigas Bueno mi gente Eso era todo por hoy Sigan en sintonía En su programa favorito El Cante B Y síganme en las redes La Clásica RD Y recuerden mujeres Que somos bellas Hasta el próximo domingo Bye bye ¡Sigan en sintonía! 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 ¡Gracias por ver! Los inocentes, los mal inocentes, sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Tío, ¿me trajiste los tenis? ¡Claro! Tú sabes que no está frío conmigo. ¡Wow! ¡Qué chulo están! ¡Suscríbete al canal! Y yo estoy standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menendez, and I approve this message. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson. Tienen su nombre, La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Cómo te gusta bailar típico? Me encanta, me encanta. Oye, a ese es típico, ¿verdad? Él te va a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre merengue y el típico? El merengue se baila más tranquilo. Ahora depende. Tú nada más te mueves y ya. Eso es todo. Pero me encanta, me encanta la música dominicana. Pero me encanta, ¿qué tal? ¿Te gustó Cotito? ¿Te gustó el cajón de Cotito? Oye, me encantó. Es como que hay algo muy similar en común en lo que es el sabor. Dándole con las manos, con las tambores nosotros. Bueno, debe ser algo parecido, ¿no? Pero bueno, el cajón tiene otro sonido definitivamente, pero todos tienen la misma rama. Ah, ¿sí? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que el cajón como que está hecho de madera, ¿verdad? Ajá. Y la tambora de cuero. Ajá. Yo no sé, pero me encanta el cajón. Bueno, Ramón sí sabe. Eso sí sabe. Ramón sabe lo que pasa que no puede hablar. Está muy lejos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestra entrega. Así es. Semana tras semana es lo que hacemos. Elaboramos con mucho amor para todos ustedes. Así es. Semana que viene, si Dios, el Señor lo permite, vamos a estar grabando desde nuestros propios estudios, el Can TV Show Estudio. O sea que vamos a estrenar ya muy pronto nuestro estudio de televisión. ¡Qué lindo! Muy pronto, muy pronto. Si el Señor lo permite. Es decir, ¿qué más, Lulita? Bueno, nada más. Estoy muy contenta porque este programa ha sido maravilloso. Visítenos no solamente a la una de la tarde, sino también en nuestras redes sociales, el Can TV Show en Instagram, en Facebook, en YouTube. Realmente la pasamos lindo. Yo me divierto mucho en este programa. Bueno, me gusta mucho esa parte. Entonces, yo le entiendo cómo hace Ramón así. Anuncio en el Can TV Show. Muchas gracias, mi hermano Ramón Solís. Y a todos los que hacen posible el equipo completo semana tras semana. Nuestros familiares también, que siempre recibimos el apoyo de todos ellos. Y especialmente a todos ustedes. A nuestros auspiciadores también, por supuesto. Ey, espérate, pues no me caliente así. A mí así, como en la pantalla, como hace Ramón. Ya vamos. Es decir que, ya lo saben, nos siguen a través de nuestras redes sociales. Pero domingo a la una, por Super Canal, es el compromiso. Bye. Ahora sí. Ramón. Y la música, seguimos bailando. Claro. Llévatelo, Ramoncito, llévatelo. Que le lea los labios, Ramón. Uepa, encendido. Llegó, llegó la seguridad ahí. Ey. Eso es típico, Lula. Mira, esos piqueticos. Tú de esos piquetes muy flojos. Vamos a ver. Ahora sí, Ramón, llévatelo. 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 Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.